En principio, esta novedad del foro, no hace muchos países que se puede crear un ámbito de libertad positiva y expresiva de esta índole. Eso es una característica de lo que ha ocurrido en la Argentina en los años que pasaron y esperemos que se mantenga en los años que van a venir. Y en medio de ese debate surge la destemplanza de la historia, digamos. Ninguna cosa está quieta en la historia. Nuestros países latinoamericanos han tenido un momento de gobiernos populares que enlazaron entre sí de una manera muy explícita y son todos gobiernos que están atravesando resistencia de lo que podríamos llamar genéricamente una nueva derecha conservadora, aliada a sistemas mediáticos muy relacionados también entre sí. Y todo eso supone obstáculos quizás mayores de los que se pensaban. Por eso estos gobiernos muchas veces retroceden, muchas veces toman temas propios de aquellos que son los quienes los atacan. Y a pesar de eso podemos decir que América Latina vive un momento que sin duda se va a recordar como una plataforma, un cimiento esencial para pensar con más precisión ideas como emancipación, independencia. O sea, el acoso que sufrió la Argentina de los fondos buitres es un capítulo también de la historia contemporánea muy fuerte, se refleja sobre Grecia y sin duda se reflejará sobre la estructura financiera mundial si es que esta no cambia justamente por impulso de los movimientos populares. O sea, los objetivos de los movimientos populares tienen que incorporar esta nueva dimensión de cómo operan las grandes fuerzas financieras aliadas a fuerzas jurídicas y comunicacionales. Cuando digo fuerzas digo culturas hegemónicas que se entrelazan entre sí de una única dimensión financiera, jurídica, cultural y comunicacional que estos son precisamente los nuevos poderes que podríamos llamar una nueva derecha que hay que caracterizar mejor porque tiene también desarrollos tecnológicos importantes que la humanidad no puede privarse de ellos y al mismo tiempo es la historia universal que no puede quedar en manos de un bloque hegemónico. El pueblo griego ha votado en contra de eso, el pueblo argentino se ha expresado muchas veces en contra de eso en medio de un gran debate, de modo que este foro, volviendo al foro, no hace más que reforzar la idea de que estamos en medio de un debate que está a la altura de los grandes debates independentistas del siglo XIX, eso sin la menor duda.